Música Lamentablemente, muy a mi pesar, porque hubiese querido terminar por lo menos el año Pero bueno, hubo por sensaciones internas y por cosas muy personales He tomado la decisión de dar un paso al costado Creo que en este momento era lo mejor para el club Para mí, para el club y para los jugadores ¿Cómo ha sido el balance? Vos estuviste desde el comienzo con este plantel Que fue sumando partidos, que se fue clasificando al torneo del interior Ganando y jugando este torneo que es histórico para la Liga Madariaguense Hoy, haciendo un balance en frío, creo que no logramos nunca tener Formar el grupo como si lo habíamos logrado en el TDI Esto es algo que lo saben los jugadores, por eso lo digo Y lo hemos analizado muchas veces con los muchachos Y esa es la realidad El balance no es negativo, es positivo Porque la idea era que los chicos hagan experiencia en un Federal B Dado que el club no podía traer los refuerzos que yo le pedí Y creo que han superado las expectativas que uno tenía al principio Porque uno pensaba que iba a sufrir todos los partidos Y sin embargo hemos, si bien no hemos cosechado muchos puntos Pero hemos dado pelea en todos los partidos Han sido todos partidos parejos Salvo el 4-0 con Sarmiento de Ayacucho Y el 4-0 con 25 de mayo Que en realidad ese día el trámite del partido fue parejo En las pelotas paradas Ellos nos sacaron una ventaja Nosotros estuvimos mal y se estuvieron bien Y bueno, se terminó con una diferencia el partido Que no fue lo que se reflejó en la cancha Lo que sí creo que el club va a tener que Espero que pueda replantear Y poder traer a algunos jugadores con experiencia Porque el año que viene se juega por el descenso Y sería una picardía que no podamos sostener la categoría ¿Te vas bien Alejandro? No, uno cuando se va Y cuando toma la decisión como la tomé yo Personal De llamar al presidente del club Y decirle que no tenía más energía para seguir Obviamente que no se va bien El entorno me jugó en contra Esa es la realidad Fueron sucediendo cosas que no eran las que yo deseaba Y bueno, se fue perdiendo La sensación que yo tengo Que fui perdiendo manejo de grupo Entonces cuando Una persona como en el caso mío Que tiene tanta experiencia en esto Cuando se da cuenta que perdió manejo de grupo Lo más sano Es dar un paso acostado Y que venga otra persona Que esté con más energía Y que pueda Tomar las riendas Y encaminar al grupo Ahora descansar un poco Y como vos decís A acompañarlos A estar atentos con los resultados De Valeria Y bueno Y el tiempo dirá Si vuelvo Si vuelvo a trabajar Si vuelvo a tener la responsabilidad De dirigir algún grupo El destino también dirá Dónde Pero bueno Por el momento lo que pienso Es en descansar En respirar un poco Y ordenar un poco internamente No 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 Gracias por ver el video.